En primer lugar me avisa un transeúnte que va pasando, me alerta de que una persona se encontraba en las aguas. Inmediatamente salgo a verificar, encuentro con la persona en el agua, informo a la oficina de guardia, me desprendo de lo que es los elementos que me impiden no desplegarme en el agua. Inmediatamente vengo y me arrojo a asistir a la persona. Cuando la veo, veo sus manos que se están moviendo, como que ya le quedaban poca fuerza. Inmediatamente, no dudo un instante, entro al agua y la asisto, sacarla para que esté a resguardo. ¿Pudiste tomar contacto después con esta señora? ¿Te pudo manifestar qué fue lo que ocurrió? Sí, lo poco que hablaba, le pedía que se tranquilice, que se tranquilizara, que ya estaba bien, que le íbamos a asistir para que se encuentre mejor, que después iba a ir a estar con su familia. Esas fueron las primeras palabras que le daba para que tenga aliento y que ella esté bien. ¿Nobraste contenerla en el momento? Exactamente, sí. También después de eso se hizo presente la ambulancia que la llevó al centro asistencial para mayor complejidad. Ahora no. ¿Qué es eso?